Este foco se enciende desde un lugar, dos lugares, tres lugares diferentes. Te explicaremos cómo se conectan dos zapatos de escalera y uno de cuatro ollas. Quédate a ver el video y aprende. En la primera chalupa colocamos dos cables amarillos y un cable negro. Los amarillos son puentes y el negro es fase. Estos cables amarillos que vamos a ver a continuación los vamos a prolongar hacia la otra caja. Entonces de un lado a otro se prolongaron los amarillos, el negro se queda. Observen. Ahora vamos a colocar otros dos cables amarillos, les ponemos una marca de color rojo. Y los vamos a colocar, en este caso, a la manguera. Ahí donde habíamos metido los dos amarillos. Pero eso ya tiene una marca. Esos cables amarillos que le pusimos una marca del otro lado, le vamos a agregar un cable rojo. Y los vamos a colocar a la otra caja. Observen. Prácticamente hemos colocado todos los cables. En la caja debió haber llegado la fase neutro y tierra. Observen. Ahora lo que vamos a hacer es, en la primera caja que habíamos metido dos cables amarillos y un negro. Vamos a quitarles el aislante. Lo vamos a conectar al apador de escadera o de tres vías. Entorchamos. Quitamos el aislante. Y el cable negro, que es la fase, lo vamos a conectar en el punto D en medio del apador de tres vías o de escadera. Atornillamos. Los cables amarillos irían primeramente a un extremo. Atornillamos. Y luego iría al otro extremo. Atornillamos. Conexión del apador de escadera o tres vías. Observen cómo quedó. Ahora aquí vamos a incrustar el apagador de cuatro vías. Tiene cuatro entradas, como su nombre lo dice. ¿Cómo haremos las conexiones? Esos cables amarillos que habíamos puesto en los extremos de un apador de escalera. Esos cables amarillos, ¿a dónde lo vamos a conectar? Quitamos el aislante. Entorchamos. Apretamos con las pinzas. Cortamos. Entorchamos. Y lo vamos a conectar al apagador de cuatro vías, que tiene cuatro tornillos. La pregunta es, con este tipo de apagadores, que es Simons, ¿a dónde lo vamos a conectar? Se conectaría primero en un extremo. Obsérvenlo bien. El primer amarillo. Y luego lo vamos a conectar en el otro extremo. Del apagador de cuatro vías, modelo Simons. Atornillamos. Ahora, los otros dos cables amarillos que tienen una marca roja, le quitamos el aislante. Entorchamos un punto, otro con la mano. Cortamos lo que le sobra con las pinzas. Podemos apretar con las pinzas. Y vamos a conectar esos cables amarillos, puentes, que tienen una cinta roja. En los tornillos que quedan, que serían en los del centro. Ese viene siendo la forma de conectar. Los que tienen una marca roja, los cuales amarillos serían en el centro. Y los que no tienen marca, irían en los extremos. Así lo habíamos conectado. Entonces conectamos el primer apagador de escadero, el primer tornillo, el primer cable, y luego el segundo cable. Los que tienen marca roja, los puentes, amarillos. Atornillamos. Observa cómo quedaron en medio. Ahora, vamos al otro apagador de escadero de tres vías. Y vamos a conectar los cables amarillos que tienen una marca roja. Y también un cable rojo que habíamos puesto ahí. Pero recuerden que a este no le pusimos marca roja. Ahora que recuerdo, nada más se lo pusimos a un lado. Entonces, en el punto de en medio, atornillamos el cable rojo. Que recuérdalo bien, viene de la caja de en medio. Este cable rojo se le llama retorno. Ahora, este cable amarillo lo atornillamos. Lo colocamos y lo atornillamos en el apagador de tres vías. Y luego hacemos lo mismo con el otro. Recuerda que esos cables amarillos que no tienen marca, tenían marca del otro lado. Y se pusieron en el punto de en medio del apagador de cuatro vías. Recuérdalo muy bien. Atornillamos entonces. Entonces, los apagadores de escalera. Ahora, este cable, el primer cable negro viene del interruptor telemagnético. Y el segundo cable negro viene del apagador de escalera que habíamos conectado en el punto de en medio al inicio. ¿Te acuerdas? Si no, regresa a ver el video. Empalmamos. Luego ponemos el capuchón. Aislando los conductores. Los guardamos. Vean cómo va quedando la práctica. De esos dos apagadores de escalera en una de cuatro vías, es usual ponerlos en una recámara para que se encienda y se apague un foco desde tres lugares diferentes. Ahora, vamos a colocar lo que es la tapa y luego el socket. Se introducen los cables. Al socket le llegan dos cables. El cable rojo, que es el retorno, y el cable blanco, que es el neutro. Y lo vamos a unir con el cable blanco, que es el neutro que viene del centro de cargas, que llega a la caja. Si no llegará, hay que colocarlos. Entorchamos, apretamos y aislamos. Ahora, el otro cable rojo del socket va al cable rojo del retorno, que va a uno de los apagadores de tres vías, que se conectó en el punto de en medio. Aislamos. Guardamos los cables. Observen. Luego lo que hacemos es atornillar. De un punto y luego del otro. Observen como quedó ya la caja de en medio, donde va el foco. Ahora vamos a colocar el chasis sobre la caja o chalupa. La fijamos. Ponemos el primer tornillo. Y luego el segundo tornillo. Ahora nos vamos a lo que es la placa, donde está el apagador de cuatro vías. Y atornillamos en un punto y luego en otro. Les comento. Aquí son dos apagadores. Modus. Y ese sería un apagador de cuatro vías. Simons. Entonces los apagadores de escalera son Modus. Y el apagador de cuatro vías, Simons. Recuerden cómo tienen la posición de los tornillos. Sus cuatro entradas. Entonces atornillamos un punto y luego el otro. Nos vemos con el otro apagador de tres vías o de escalera. En un punto, en otro punto. Atornillamos. Ponemos lo que son las placas de una ventana. En los dos apagadores de escalera de tres vías y en el de cuatro vías. Colocamos el foco. Subimos el interruptor. Y vamos a comprobar. Prende. Apaga. Prende. Apaga. Vean cómo entonces el foco se enciende y se apaga desde tres lugares diferentes. Con dos apagadores de escalera o de tres vías y uno de cuatro vías del modelo Simons. Lo puedes aplicar en tu recámara. Que lo puedes prender y apagar de dos lados. Y en tu entrada. En el lado de la puerta. Así es como se termina la práctica.